La peruana Ilender, quien se ostenta como líder en el sector de la propuesta de valor para la avicultura, se presentó en la edición número 47 del Congreso Anual de la ANECA y con su precongreso relacionado a la calidad de la microbiota, se compartió con asistentes, clientes y líderes de opinión la relevancia de la bioseguridad y la nutrición dentro de las producciones avícolas. Ilender es una corporación de nutrición y sanidad animal, actualmente nosotros tenemos operaciones tanto de producción como comerciales en 16 países. Y en México tenemos una propuesta de valor con línea de productos anticoxidiales, antimicrobianos, desinfectantes y productos de exclusión competitiva. Enfocados en proveer a los avicultores soluciones ante problemáticas nutricionales que merman su producción, Ilender preparó un foro en el cual atendió temas como la competitividad y la inmunidad intestinal de las aves. Una es hablar de condiciones buenas sanitarias, donde la microbiota intestinal es el equilibrio, o sea, el punto ideal de poblaciones bacterianas para garantizar la ganancia de peso. Y la segunda cosa es que eso también puede garantizar una inflamación adecuada, no tan grande, y hacer con que algunos retos no regeneren enfermedades importantes. Durante este evento, los expertos de Ilender recordaron a los avicultores mexicanos las herramientas que ellos proveen en favor de la salud intestinal de las aves, siendo Broilac su apuesta como primer producto de exclusión competitiva en el mercado. Broilac es un producto de exclusión competitiva, en realidad es el primer producto de exclusión competitiva que se lanza en el mercado. Contiene un cultivo mixto de bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas, que son benéficas para el ave. Se puede usar tanto en broilers como en postura y reproductoras. Broilac es un producto de viejo, que ha estado en el mercado cerca de 40 años y se ha usado bastante en los países norteamericanos, principalmente en Finlandia y en el control Salmonella. Pero ahora, desde hace unos años, el producto ha sido muy interesante para otros mercados globalmente, porque hemos visto todos estos problemas con la resistencia de antibióticos, que más y más causan problemas de salud humana. Broilac lo que hace es trabajar a nivel de control de enteropatógenos, principalmente Salmonella, Chericha coli y Clostridium, que son los tres puntos más fuertes que tiene Broilac en cuanto a beneficios del producto. Los 30 años de experiencia en inocuidad y bienestar animal, posicionan a Ilender como uno de los líderes en la avicultura de América Latina. Por un lado innovador y por otro lado responsable esta propuesta de valor, puesto que nos hace utilizar los antibióticos de manera más dirigida. Sin embargo, el alcance que quieren mostrar en la producción mexicana es una que da cuenta del acompañamiento y el servicio técnico, no solo en nuestro país, sino también en latitudes como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Canadá, China y más recientemente en Medio Oriente. Nosotros no solamente hablamos del producto, sino principalmente nos abocamos a dar un servicio integral de 360 grados. Todo esto como un mensaje de posicionamiento y ubicación para que Ilender marque pauta en una de las aviculturas más importantes del mundo y la de mayor consumo en huevo a nivel global. Sí, nos referimos a la mexicana. Pues que nos dé la oportunidad de conocernos, que somos una empresa seria, una empresa que tenemos ya años de historia trabajando. Tenemos la idea de ser aliados comerciales y como nuestro eslogan lo dice, queremos hacer el futuro juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!